Toño, nos habíamos quedado conversando sobre el tema del agua potable en Chiclayo. ¿Es un problema el agua o está garantizada la calidad y las 24 horas el agua? No, en cuanto a cobertura del 100% de los ciudadanos, llegamos a un 90%. Es lo que nos dice la empresa en este caso. Pero nosotros tenemos información de que estamos en el 82% aproximadamente. Pero de estos 82%, no todos tomamos agua de calidad. Ojo, que es diferente. Una vez que tomamos agua entubada, que ya es bastante, y otra cosa es que tomamos agua potable de calidad, que es otro tema. Y hay un indicador que son 70% de la población chiclayana no consume agua potable de calidad. Entonces, y la respuesta es muy rápida, pues, Wilter. Tenemos una planta de tratamiento que ya tiene más de 50 años y que fue diseñada justamente para una Chiclayo pequeña. Entonces, Chiclayo tiene un crecimiento de 1.5% anual. Entonces, estamos hablando que en 30, 40 años duplica casi su población. Y con la dinámica que tiene en economía Chiclayo hace que eso sea más todo. Claro. Entonces, esta planta de tratamiento ya no tiene la cobertura. Es por eso que en alguna zona de Chiclayo tenemos 12 horas, 8 horas, 6 horas. Y en otras tenemos una hora. Y otras no tienen sencillamente. Entonces, se hace necesaria una segunda planta, una ampliación de esta planta de tratamiento. O sea que Chiclayo tiene para hacer unas enormes obras de infraestructura, desde el recojo del relleno sanitario, el tema del agua. O sea, Chiclayo está, si bien está todo por hacerse, dirías tú o no. Claro, en el tema de agua y desagüe en todo lo que es Chiclayo, ya hay un plan integral, un plan maestro de lo que es alcantarilla y agua, y de laje pluvial, porque es otro de los grandes problemas que atacan siempre a Chiclayo. Cuando vienen las lluvias... No estamos preparados. Entonces, cada vez que viene el niño, recién nos ponemos, las autoridades dicen, oye, voy a hacer. Baja, ya se fueron las lluvias y otra vez bajan, hasta que viene otra vez la lluvia, y estamos en ese... Ahora, entonces, Toño, un poco resumiendo, ¿cuál dirías que es tu visión de Chiclayo que quieres construir? Mira, las expectativas que tenemos para estos cuatro años son bastante grandes. Lo principal para nosotros es apostar por el ser humano, lo que es agua y desagua. Yo creo que eso va a ser nuestra principal responsabilidad. Si después de cuatro años conseguimos darle agua de calidad, calidad de vida a la población, porque cuando hablamos de agua y desagua hablamos de calidad de vida. Claro. Hablamos de contaminación del medio ambiente. Yo creo que nos vamos por satisfechos. Que nos gustaría hacer un montón de obras. Sí, seguramente hay bastantes. Y ese es otro de los problemas, y con la experiencia que tú tienes, no sé si me dejo, coincidimos. Hay muchas autoridades que piensan que lo que no se ve, no se debe hacer. Nosotros pensamos diferente. Lo primero, aún así no se vea, y conlleva mejor a la calidad de vida, tiene que hacerse. Ejemplo, el agua, el desagüe, el tema de saneamiento físico o legal. Tenemos que apostar por eso. Mira, te decía esto, Toño, de tu visión, porque habrá otro momento que podamos hablar de temas puntuales, de tu plan de gobierno que tiene que estar en proceso de difusión, que lo tienes, y te invitaré en otro momento para hablar puntualmente sobre el cortísimo plazo que hay que hacer en Chiclayo. Pero sí es importante conocer al candidato, si es que este candidato, por lo menos, tiene una ilusión de algo que quiera hacer. Muchas veces, por estar en el cortísimo plazo, se deja de soñar, pero ese tiempo de sueño llega tarde o temprano, y si no se hizo, vienen efectivamente las dificultades. Y yo sí creo que los políticos, y me alegro que seas un político joven, primera vez que postulas, ¿no? A la municipalidad provincial, sí. Primera vez. Yo he postulado al Congreso. Sí, y tienes una experiencia en gestión pública también. Tengo, bueno, tengo más de casi 20 años en gestión pública, administración pública y privada. Tengo estudios de poco grado también en la gestión pública, porque es importante que no solamente tener los estudios, sino tener la experiencia y ver cómo, ¿no? Porque por ahí hay muchos que son hasta doctores en gestión pública, pero no han trabajado nada en gestión pública. Pero bueno, no tengo nada contra ellos. Sino que sí es importante lo que tú dices. Entonces, nosotros tenemos muy clara la visión. Y yo siempre hago una comparación. La ciudad de Chiclayo es una casa más grande. Es tu casa, pero un poquito más grande, ¿no? En tu casa vive tu familia, y en Chiclayo viven todas las familias juntas. Entonces, si nosotros no tenemos una visión de qué queremos de aquí a 20 años, es como si en la casa, cuando nos tenemos nuestros hijos, ni nos preocuparíamos si van a hacer, van a estudiar, no van a estudiar, ¿y qué van a hacer? No los envío al colegio, no les enseño nada, no les doy valores, no les doy... Y después, ¿y cómo va a ser él dentro de 20 años? Ahora, Toño, para ir terminando, ¿eres un chiclayano de nacimiento o formas parte de esta gran migración que tiene Chiclayo? Yo he nacido en Enarutis, soy chiclayano de nacimiento, mi padre descendencia de Cajamarquina, y mi mamá de Lagunas. ¿Y del colegio? San Josefino. San Josefino, el colegio, centenario del colegio. Ayer, hoy y siempre. Muy bien, muy bien. Gracias, Toño, por habernos acompañado esta mañana. Estaremos en contacto para hablar ya sobre temas puntuales de tu plan de gobierno. En detalle. En detalle de tu plan de gobierno. Muy bien, señores. Vamos a un corte y retornamos.